...aspecto judicial, sino en el aspecto de apropiarse de los valores de la cultura de protección. Entonces, por ejemplo, la escuela segura, que trata de dar protección a los muchachos, ha ocasionado en las escuelas que muchas veces, un niño o una niña que es violada, y si alguna vez tuvo una relación afectiva con un maestro donde sintió apoyo un poco, cuando se ve presionada porque se sabe que fue violada, etc., quien fue, por zafarse del problema y del miedo de que diga que el violador está dentro de su casa, acusa a ese maestro afectivo. Ese maestro afectivo tiende, entonces, porque tuvo alguna plática con él y todo el mundo vio que alguna vez platicaron, yo lo conozco eso de casos específicos, puedo decir hasta datos, por ejemplo, de seguimiento. Ese maestro es quitado de dar clases porque se queda estigmatizado ante la sociedad de que puede ser una persona con esas características, va a la cárcel muchas veces, él se hace el trabajo de apoyo al maestro, bueno, pues sí tiene los apoyos que tiene, porque muchas veces no se cuenta con apoyos, con los pocos recursos que pueda tener su familia, contrata abogados, y a los dos años se sabe que el violador era alguien dentro de la familia de la niña, se saca al maestro, se le pide disculpas, pero todo el daño que tuvo, no sé si hay una asociación que apoya este tipo de cosas, pero esto se debe a este uso de la ley sin proyecto cultural, más o menos construido, porque lo que mi tema fundamentalmente es ver cómo hay una sociedad externa, los niños que está de alguna manera desmantelada, digamos, que está en crisis y en cambio y acomodándose, y los niños llegan a la escuela y pues si la escuela le repite el patrón que se repite en ese mundo, pues se acaban en el fracaso escolar, como lo muestran los datos de las evaluaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que se requiere de mucha importancia es entender cómo la ley es un apoyo a un proyecto y no nada más cómo es un recurso de persecución, para ver quién falla en la ley y se la ejecuta. Entonces, esta judicialización de lo que puede ser un apoyo, es un asunto que tenemos que explicarles a los directores, a los supervisores, y a los directores generales, por ejemplo, a las instituciones, que no se trata de salvarse el pellejo de cada quien, sino que se trata de hacer proyectos donde las escuelas sean fuerzas organizadas, que creen un ambiente adecuado para que los niños encuentren caminos y sentidos en su vida. Y que no... Bueno, vamos a una pausa y enseguida, si me permite usted participar en esta plática, hacer un comentario posteriormente, ¿sí? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Tengo, no, no, no! ¡Y regresamos! ¡Regreso, regresa, regresa, regresa! ¡Función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creada! ¡Un abogado colegiado es un abogado calificado! Pregunta por nuestros becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la CED. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia, Roma Sur. Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760. En la Ciudad de México de... O contáctanos en www.insiges.com.mx O a los teléfonos 5564-8373-5564-8661. O escribimos a nuestro mail insiges.com.mx Para los retos de hoy, una educación integral. Esperamos, 23 años de experiencia nos respalda. Bueno, estamos entrevistando al maestro Agustín Delgado. Él es maestro de preparatoria primaria con el tema prevención del delito. Me estamos platicando sobre que no solamente es esencial dar la clase de ética. Y... ¿qué otra clase da? Cívica y ética. Cívica y ética. Aquí lo hemos platicado que va más allá. Pero además, yo hasta donde me quedé, maestro, ya no dan civismo, tal como lo conocimos. Ahora, la ética... Ahora, un maestro lleva inmerso... Sé que llevan diplomados sobre algunas materias de esas. Que no pueden ser todólogos, maestro. Con el medio de respeto, yo creo que el maestro como ustedes... Es como nosotros nos especializamos en alguna materia. Porque igual en la sociología, igual debe de ser. Porque si no, creeríamos un monstruo. Usted tendría mil diplomados en su cabecita. Y no podría servir para los mil diplomados a lo que... No puede ser. Tiene que irse especializando a eso. Pero mi pregunta es esta. Ustedes como maestros, y que saben que no es lo esencial que un maestro dé tantas materias en un momento dado, pero por la necesidad se están haciendo así. Pero, ¿cómo prevenir el delito en una sociedad que está inmersa en trabajo? No hay trabajo, no hay... Y tiene que entrar toda la familia. Lo que hemos platicado, maestro, que tiene que entrar toda la familia a trabajar, tiene que abandonar los estudios muchas veces el joven, porque tiene que trabajar el padre y la madre. Cuando viene, va, están trabajando. Cuando, cuando no, está uno en el reclusorio. Sí, claro. O la esposa está trabajando. Ese es... Y sí se convierte en una escuela en un abandono. Casi, casi como que, ahí te lo dejo, maestro, y eres el responsable. Sí. Y la verdad es cruel. Pero tenemos, con toda esa crueldad, usted como sociólogo... Ajá. Ahí va mi pregunta. Usted como sociólogo, ¿qué haríamos para la prevención del delito con lo que tenemos? Ajá. Tenemos que ser realistas, maestro. Ajá. Para que usted, con la maestra, y que la gente que está enfrente, que vean ustedes una parte de cómo salvar a sus hijos y salvarse la familia. Porque tenemos que prevenirlo, maestro. Sí, claro. Es urgente. Claro que sí. Es urgente. Sí, yo creo que... Sí es muy urgente, y creo que la escuela tiene un papel muy importante en esta tarea de construir ciudadanos desde donde nos llega con esta circunstancia. Aquí lo que ha faltado, y bueno, no es... Es algo que sí yo he practicado, o sea, que tengo experiencias de intervención, de cómo lograr que estos niños que vienen con esta circunstancia social, en este nuevo contexto, pueden convertirse en niños que encuentran gusto por aprender, que encuentran que pueden ser fuertes, generosos, buenos muchachos. ¿Cómo hacerlo? Aquí es donde las políticas nos dejan muchas oportunidades para hacerlo, pero han faltado expertos y técnicos en eso de cómo se hace. Sí, sí. De cómo trabajar con estas características de esos niños. Claro, claro. Mire, por ejemplo, les voy a decir una de las cosas que tenemos que cambiar de la cultura pedagógica que teníamos antes. Cuando los papás tenían la obligación de ser niños con valores, con hábitos, tenían que llegar a la escuela a desempeñarse bien. Esa era su responsabilidad. Pero ahora ya no nos llegan así. Entonces, ya no podemos estar diciendo tienes la obligación, sino tenemos que buscar estrategias para que ellos encuentren el gusto y el sentido que tiene el aprender para su vida. Eso ya no se lo da la casa, se lo tiene que dar la escuela. Entonces, por ejemplo, ahora que se mide tanto a los muchachos, por ejemplo, yo digo que la sociedad es bulímica en el amor y exigente en los rendimientos académicos. ¿No? Entonces, los niños viven así y no responden como quisiéramos. Pero, por ejemplo, cuando queríamos apoyar a los niños que vienen en rezago, lo que muchas escuelas hacían es apoyar sus debilidades. Y eso es horrible. Por ejemplo, matemáticas, ¿no? Nadie quiere aprender matemáticas y los meten más tiempo en matemáticas. Eso nunca ha dado buenos resultados. Yo hice investigaciones donde analicé hasta costos y beneficios de cuánto tiempo los maestros les daban más horas a los niños para aprender mejor matemáticas y cuando veían los resultados eran iguales o abajo o un poquito arriba. O sea, entonces te está fallando. Lo que pasa aquí es que no se debe trabajar sobre las debilidades sino sobre las fortalezas. A un niño lo haces más fuerte trabajando sobre las fortalezas que trabajando sobre sus debilidades. A nadie le gusta que lo manden a donde no le gusta sino aprende mejor, se hace mejor persona si lo apoyan donde le gusta. Y eso que le va gustando se convierte en algo que va expandiéndose y le mejora a otras áreas. Por ejemplo, otra cosa. A estos niños no hay que darles porque ellos no han recibido de los adultos no saben recibir. Entonces lo único que ellos quisieran es saber que valen y para saber que valen hay que darles la oportunidad de participación. Yo por eso desarrollé una frase que dice y que se les digo a los directores y maestros que se la repitan en la noche y en la mañana cuando vayan a la escuela que digan no voy a hacer nada que puedan hacer los alumnos. No voy a hacer nada que puedan hacer los alumnos. Porque si ponemos a hacer a ellos ellos se encuentran